Es una gran ventaja, ayer lo descubrí, ni siquiera antes, ayer en la Mesa de Empalme lo descubrí, que es una gran ventaja que pueda estar yo ahorita asumiendo esta responsabilidad. En la Mesa de Empalme había dos mujeres y el resto eran hombres y eran como, ¿cuántos eran? 12, 12 hombres, para poder llegar a una negociación y lo que les decía yo a ellos eran hombres de todos, dos mujeres. Ahí, Dalia Laguna va a ser la candidata. Valentín es muy trabajador y lo conozco desde hace muchos años. Y muy trabajador, Valentín. La verdad es... Pero hay más allá, en Chavitres. Pero bueno, ya... ¿Está cayendo el mundo problema del PRI? No, no, no estamos cayendo... Siempre que hay por las mismas y las mismas personas, hay muchas más. El abanico es más amplio, donde se empieza a viciar y una persona se obsesiona por estar en tal lugar. Pero te voy a decir algo que no se obsesiona, ya te estás equivocando. Ahí en el tema de Dalia ya se ha debajado y ya le habían dicho a Valentín que era. Salen los nuevos alineamientos y nos toca, ni modo, en un grupo muy difícil en Palme. Y no en todos tenemos... Dalia es un buen perfil. Sí, lo que voy a decir es que no han ampliado el abanico y siguen siendo las mismas personas. Por eso que lo dices tú. Está cerrada, ella no está cerrada. Nosotros le dijimos... ¿Se repito la candidatura? Yo le dije, ven, necesitamos platicar. Ella tiene un negocio aquí, ella tiene sus hijos aquí. Pues es que por eso yo digo, si tienen nada con interés, su trabajo está allá. Pero el PRD la ve muy bien. En las encuestas no sale mal. Es la mujer más posicionada en el Palme. Entonces... Entonces... Entonces...